Música Estamos con el destacado oncólogo puertorriqueño Fernando Cabanilla Gracias doctor por acceder a esta entrevista Mucho gusto ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento del linfoma de Hopkins? ¿Cómo ha mejorado? Yo he tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado Durante los últimos 50 años vamos a decir Solamente había un tratamiento que era efectivo que era la radioterapia Después vino una combinación de quimioterapia que le llamamos MOC Que era terriblemente tóxica Pero que fue la primera en demostrar que podía curar pacientes con Hopkins en etapas avanzadas Luego se sustituyó por otra combinación que se llama ABBD Que ese ha sido el estándar de allá para acá Pero que también está evolucionando rápidamente Porque a medida que se van descubriendo drogas nuevas Se va cambiando el tratamiento La idea ahora mismo es tratar de conseguir La mayor proporción de pacientes curados Con la menor toxicidad posible Esa es la forma que se está dirigiendo el campo Entonces pues estamos dando menos radioterapia que antes Estamos usando por ejemplo la prueba que llamamos PET Para después de dos ciclos de quimioterapia Determinar quiénes son los pacientes que les va a ir bien Entonces esos pacientes pues tratamos de darle el menos tratamiento posible después El menos tratamiento posible quiere decir Quizás es de darle solamente cuatro ciclos de quimioterapia Que antes se daban seis Tratar de no darle la radioterapia Que muchas veces era necesario darla para poder curar los pacientes O sea que se les daba quimioterapia Después se les daba radioterapia Hoy en día pues tratamos de dar más quimioterapia que radioterapia ¿Por qué? Porque la radioterapia pues tiene sus efectos secundarios a largo plazo De ello por ejemplo le gradía el corazón Que es bien común en Hodgkin Porque en Hodgkin frecuentemente empieza en lo que llaman el mediastino Que es el mismo medio del pecho Si le da radiación ahí pues le vas a hacer daño a las arterias coronarias Y 20, 30 años después puede que tenga un paciente Que tenga enfermedad coronaria bien avanzada por la radioterapia También la radioterapia puede dar cáncer Así que por esa razón pues también tratamos de dar lo menos posible O sea que ahora se limita Tratamos de dar la dosis menor posible Y si es posible no darla pues no la damos ¿Y se puede curar ya este cáncer? ¿No se puede establecer? El 85% se pueden curar de primera instancia Y después si recaen pues se pueden curar también O sea que hoy en día pues las cosas están evolucionando ¿No es la prevalencia de muerte en este cáncer? Bueno, hay un 15% Antes, hoy en día es menos Porque hoy en día aún con los pacientes de recaída Que siquiera los que morían Porque los que no recaían pues obviamente estaban curados Los que recaían pues prácticamente morían todos Hoy en día pues usamos trasplante de médula ósea Que nos permite dar dosis bien altas de quimioterapia Y entonces también tenemos la inmunoterapia Que no teníamos antes Que eso ha mejorado todavía muchísimo más Los resultados del tratamiento Por ejemplo, hoy en día podemos combinar Una medicina que se llama nivolumab Con brentuximab Que es otro tratamiento que no es quimioterapia Pero que tampoco es inmunoterapia Pero estamos combinando inmunoterapia Con un tratamiento biológico Que va dirigido hacia una célula Específicamente que expresa una proteína en la superficie Que se llama la CD30 Es la proteína Y con esa medicina pues podemos Ir específicamente Y matar esa célula Dándole Un anticuerpo que se llama brentuximab Porque lo que hace es que identifica la proteína en esa Proteína que es CD30 Y entonces Ese brentuximab pues lleva Pegado a la superficie Una droga que es bien tóxica Si se la damos O si fuera quimioterapia Sin protegerlo Pero en este caso El brentuximab no suelta Esa sustancia tóxica Esa quimioterapia no la suelta Hasta que no está dentro de la célula O sea que lo que va a matar Exclusivamente la célula maligna Y no todas las células ¿Cuán común es este cáncer en Puerto Rico? No es de los más comunes La edad de 20 a 40 años Es de los más comunes ¿Está más ahí en esa edad de 20 a 40 años? Sí, ahí es donde más casos hay ¿Y hay alguna cosa que hayamos descubierto De por qué se produce? ¿Hay alguna prensa? Bueno, sabemos que hay un virus Que se llama el virus de Epstein-Barr Que es el mismo virus que produce La monocleosis infecciosa Y ese virus pues En un porciento alto de los pacientes Está integrado a la célula maligna Pero no es la única causa Porque no son todos los pacientes que tienen eso Es como una tercera parte Nada más Dependiendo de donde sea En Latinoamérica La gran mayoría Tiene el virus Epstein-Barr ¿Es más común entre latinoamericanos? No, pero el virus Como causa de Hodgkin Sí es más común en latinoamericanos Pero el Hodgkin como tal No es necesariamente más común Viene siendo como Quinto o sexto Que es un tumor más común Esto se ha convertido En una de las voces Más autorizadas Sobre el tema del COVID Así que hay que preguntarle ¿Cómo ve la situación? ¿Estamos saliendo de la pandemia? Yo diría que sí Estamos saliendo Ahora hay una preocupación Porque en China Pues ha habido un repunte Grande Hay 30 personas 30 millones de personas aisladas Digo, eso no refleja Que hay 30 millones de infectados ¿Verdad? Pero los chinos no comen cuenta Por eso Con uno nada más Ya ellos Empiezan a aislar la gente Y tienen la capacidad De hacerlo Si Estados Unidos Llega a hacer lo que ellos hacen Se forma un lío Pero ellos No te pueden salir de la casa Te enfermaste ahí En casa de un amigo Pues ahí te vas a quedar Te aíslan por completo Pero yo creo que el repunte Ese más bien Porque Por la Omicron Por la subvariante Omicron Veado Es más contagiosa Pero no es más virulenta O sea la mortalidad ¿Y esos son los repuntes De la subvariante? Exacto Pero los pacientes No mueren más Con estas subvariantes Se infectan más Lo cual hasta cierto punto Es una ventaja Porque mientras más rápido Se infecte la gente Pues más rápido Creamos la inmunidad De rebaño Claro Y el repunte moderado Que hay en Europa ¿Nos debe preocupar? Bueno Yo creo que Realmente las probabilidades Son De que No nos va a llegar aquí Porque aquí yo creo que Estamos Estamos bastante bien vacunados Comparados con Europa Y además pues Estamos ya Bastante inmunes Hay mucha gente Que haya estado expuesto El virus Que yo creo que Es poco probable Que nos vaya a afectar mucho Quizás vaya a subir un poco El número de casos nuevos La incidencia Puede que suba un poco Pero no creo que va a ser algo Tan mortal Como fue Hace varias semanas En ese sentido Podemos decir que estamos Nosotros saliendo De la pandemia Yo quería decir que estamos saliendo Gracias doctor Gracias por estar con nosotros Un gusto El doctor Fernando Cabanilla Mi nombre es Luis Penchi Aquí cubrimos la ciencia Porque la ciencia es noticia En la revista de medicina Y saludable Gracias por ver el video